H es potentísimo, H es poten... Pues aquí nos vamos a ver, en una situación es ciertamente... Bueno, estamos comprobando de la frenada, hasta acá. Vamos a hacer otra, pero ahora son demasiados caballos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro modo de vivir la vida, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver. Cambiamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.